Saludos muchachos, vamos allá un ratillo Supongo que todos habéis visto alguna vez por ahí algún trozo o algo similar de estas series que dicen de humor, humor amarillo Pues supongo que como todo en la vida tendrá su lado opuesto El terror amarillo Y ese terror amarillo que nombro hoy Para poneros un ejemplo Imaginaros los que más o menos tengáis una noción un poquito de fútbol No que seáis especialistas ni os guste ni nada Simplemente que tengáis una noción Imaginaros de que a un jugador le sacan la tarjeta amarilla Por ejemplo, imaginaros que es un defensa Pues ese defensa ya tiene que casi retirarse de los delanteros Y cubrir con mucho cuidado porque eso Con cualquier faltita va a la calle Y más está expuesto a eso A las interpretaciones, a los justos, a las ideas del juez o árbitro de turno Por poneros un ejemplo Hace unos meses, el año pasado Un chaval de aquí de España, del País Vasco Bueno, un chaval de estos que con su música, sus relatos, sus historias Un poco va contra el régimen establecido, por decirlo de alguna manera Lucha a su manera contra todo este montaje que hay Y bueno, en un momento lo detuvieron hace un poco de tiempo Y bueno, tras un juicio le han echado dos años de cárcel Claro, esos dos años de cárcel No va a la cárcel Pero sabe que por una chorradita de nada Ya va al trullo Entonces pasa como eso, como los jugadores de fútbol Tiene que escoger entre si jugarse físico y jugar libremente como él sabe Y si lo expulsan que lo expulse O estar asustado toda la vida en un rinconcito El otro día cuando los atentados estos de Francia Ya os mencioné, bueno, que todo esto es muy relativo Todo esto de los medios de comunicación Las libertades que, bueno, cacarean los medios oficiales y eso Y los dirigentes de todos los sitios Pero en realidad, quizá luego a la hora de eso De atender a las libertades de expresión De los que van en contra, de ellos De esos que piden libertad de expresión Quizá ya no miren con el mismo rasero Daros cuenta, por ejemplo Aquí en Youtube hay muchos vídeos, por ejemplo, de cualquier tipo Por ejemplo, sobre todo en el tema de la violencia Simplemente con los vídeos que hay de videojuegos Simplemente eso ya debería de estar mucho más mirado que está Pero bueno Es por poner un ejemplo, ya sabéis Hay muchos tipos de violencia callejera Incluso vídeos de eso De cómo hacer una pistola Por decirlo de alguna manera Vídeos de cómo, por ejemplo Abrir la cerradura de una casa O sea, para copiar si eres un ladrón O sea, todos estos tipos de vídeos existen en Youtube Si bien muchos son marcados para mayores de 18 años Por ejemplo, como en el canal este de Macapeta Pues hay muchos vídeos que están marcados para mayores de 18 años Eso es una cosa que supuestamente Ya sabéis Corre cuenta de los usuarios De que hay muchos usuarios que se quejan sobre un vídeo en concreto Y tiene algún contenido Un poco, por ejemplo Como todo esto que os estoy diciendo Un poco sexual Un poco violento Y tal Pues lo marcan como Para mayores de 18 años Y ese vídeo ya No va a aparecer en ningún sitio Digamos Anunciado De que entras, por ejemplo Como no Si yo tengo un vídeo marcado Como no sé a que entréis en el canal Y entréis y donde tengo los vídeos Por ejemplo Si es un vídeo de la prima Y queréis verlo Tenéis que entrar en la lista de revolución Y bueno Ahí buscarlo Porque si no No os va a aparecer Anunciado Aunque busquéis Información del tipo de ese vídeo De la que marca ese vídeo No os vas a ir en ningún sitio Cosas raras Porque ya digo Hay muchos vídeos que supuestamente Están marcados para mayores de 18 años Sobre todo de vídeos de todos estos Que os estoy marcando Pero sí que te aparecen en eso Bombardeándote por todos sitios Se ve que eso Como los árbitros Eso Quizá Youtube tiene Un doble de rasero Para medir las cosas Imaginaros todos estos vídeos Que ya digo Muchos rayan Eso Ya no solo para mayores de 18 años Sino que eso Que no deberían de ser Adecuados Que la gente pueda subir esos vídeos Porque Se pueden copiar cosas Y dar ideas a gente Por ejemplo Lo que os he dicho Si tú a uno le enseñas Como abrir la puerta de tu casa Pues ya sabes que te la va a poder abrir Por poner un ejemplo Entonces Y por supuesto Vídeos por ejemplo De cómo sembrar marihuana Y cualquier cosa de la marihuana Hay millones En Youtube Ya digo que Hasta aquí Todo Digamos Correcto Pero Hoy En estas últimas horas He recibido Un aviso De Youtube Una amarilla Me han borrado Curiosamente El vídeo Que más visitas tenía De lejos O sea Tenía más de Bueno Unas 600.000 visitas Aproximadamente Era un vídeo De la prima En el que mostraba Cómo hacer Un caldo De verduras Para alimentar Una planta O alimentarnos Nosotros mismos O sea Un caldo de verduras Para alimentar Una planta Me ha dicho Un revisor de Youtube Ya por lo visto Dicen Que eso no tiene que ver Nada Los usuarios Que pueden hacer Que marquen Ya digo Un vídeo Para mayores de 18 años Eso ya es un Revisor de Youtube Que acude A ver ese vídeo O revisando vídeos Lo ve Y lo marca Como inadecuado Porque ese vídeo Ya bueno Puede dar ideas Supuestamente malas A las personas O bueno Ya es una violencia Extrema Casos sexuales Raros Y cosas de esas historias Pues bueno En Youtube Hay miles de vídeos Sobre eso Cómo alimentar Por ejemplo A la marihuana Como ese vídeo Pero eso Con Con miles de químicos Con miles de historias Yo Muestro un vídeo Cómo hacer un caldo De verduras Para alimentar Una planta Y ese revisor Ese que Permite la libertad De expresión Y Eso Es Digamos Un juez Justo Pues tienen Millones de vídeos Parecidos En Youtube O en este mismo canal Y eso No los marca Como inadecuados Todos los millones De vídeos Que estoy hablando Esos no son Inadecuados Pero el vídeo Con más visitas Del canal de Macapeta Si es inadecuado Al igual que ya Os estoy diciendo Todos estos días Que se ve que también Es inadecuado Darle like A los vídeos De Macapeta Y por eso Quien le da like Pues Lo Eso No se lo cuentan O por ejemplo Los que comentan Mucho en los vídeos De Macapeta Y siguen más o menos Un poquito El mismo aire Que se sigue Pues Se le marca Como spam Luego si llega uno Insultando a Macapeta Ese no se le marca Como spam Eh Que queréis que se os diga Me da igual muchachos Me da igual Que no me marquen Los likes Me da igual Que no me Cuenten las visitas Me da igual Que un canal Con casi 60.000 Suscriptores Gane 4 o 5 dólares O sea Eso lo ganan Los que tienen 2 o 3.000 suscriptores Esos canales Ganan 4 o 5 dólares Pero Los canales Con 60.000 Suscriptores No Ganan 4 o 5 dólares Solo El canal de Macapeta Y bueno Y seguramente Que otros muchos Como el canal de Macapeta Que no les interesan Al igual que Hace poco Me han cerrado Otro canal Con Material Que lo podéis encontrar En cualquier parte En Youtube Supuestamente Con otros 10.000 Suscriptores Y hace 3 años Pues me cerraron Que ese era el más gordo Ese Bueno Todos estos no existían Entonces Simplemente había ese Hace ya 3 años De que bueno Por ejemplo Para que os hagáis una idea Canales como Canales como mundo desconocido Tenían apenas Unos cientos De suscriptores Y yo ya tenía Casi 3.000 De que me cerraron El primer Macapeta Por un vídeo Que es Tribe O sea Ese vídeo que Dicen que nos muestran Un nuevo universo De energía Gratis Un mundo De unidad Para todos Porque todo es gratis Y simplemente Todo se basa En que Eso En que todos Seamos uno Pues ese documental Los Eso Los Promotores De eso Documental Pues van Cerrando Los canales Que ponen ese trabajo Para que la gente Lo vea Que es supuestamente Lo que buscan O lo que buscan Es otra cosa ¿Qué queréis que se os diga Muchachos? Todo esto es así Eso igual que Lo que os cuento De que no os mandan Los vídeos Ahora Para que os manden Los vídeos De vuestras suscripciones Tenéis que Entrar en eso En vuestras suscripciones Y ahí Os marca Tenéis que marcar Que queréis que os manden Los vídeos Las novedades De ese canal O marcar todos O marcar los que queráis Que os manden Ya sabéis Esto ha cambiado mucho Esto ya no es como era Esto de Youtube Ya no es como era Las cosas Ya sabéis Primero Te ofrecen Todo Para que piques Y ya de que está todo montado Bueno Ahora ya Otra historia Quizás Muchos Escogerían O escogeríamos Otro sitio Para hacer nuestras cosas O cosas que nos tendrán Que obligar Porque ya os digo Si Me han sacado La amarilla Por un vídeo Y luego tengo Otros 100 Con el mismo contenido Simplemente se trata Que en cualquier momento Como me han advertido Si quieren Me sacan la roja Y cierran el canal Por eso os digo Muchachos Que ahí tenéis En la página del canal Ahí tenéis Unos pocos primos De Macapeta Porque Eso Por si cierran uno Por lo que quieran Estar en contacto Y empezar a ver Otra vez Lo que vaya haciendo Nuevo Pues ya sabéis Que eso Que Macapeta va a estar En un sitio O en otro Si no quieren Aquí en Youtube Pues eso Ya sabéis Que hay más Macapeta Por otros sitios Hay Macapeta En Wordpress Hay Macapeta En Dailymotion Hay Macapeta En Blogspot O sea Hay Macapeta En muchos sitios Y bueno Muchachos Ya sabéis Si no te quieren En un sitio Pues quizá Irse a otro Sea una opción Ya sabéis No digo que Me vayáis de aquí Porque Aquí estamos bien Muchachos Pero eso Que nos dejen tranquilos Y que nos den esa Libertad de expresión Que todos cacareen Y eso que eso os cuento siempre Muchachos Que somos uno Que soy otro tú